Las últimas cuatro guerras civiles del siglo XIX La de 1876, que fue la de las escuelas La de 1885, que fue una guerra civil contra la regeneración La de 1895, entre liberales y conservadores También por la concentración del poder que hizo el partido nacional Y la guerra de los mil días, sobre la que estamos comentando desde el video pasado Allí fueron arrastrados, llevados, conducidos, artesanos y estudiantes a la guerra Igual, y es el mayor número, de peones y campesinos, terrasgueros De las fincas de los terratenientes conservadores aliados al ejército rebelde Y de terratenientes liberales, radicales, molestos con la regeneración Sobre todo, en este caso, de la guerra civil de 1899 Contra el gobierno de Miguel Antonio Caro Que sucedió en el poder a Rafael Núñez después de su muerte Y que pretendió quedarse en el poder Pero la reelección estaba prohibida y buscó fórmulas alternas El fraude electoral durante los últimos 50 años del siglo XIX Fue una constante Y uno de los factores que agitó o promovió estas guerras civiles La guerra de los mil días, que se inicia en 1899 y termina en 1902 La guerra de los, digamos, es una guerra muy confusa Esta guerra se inicia en Santander del Sur Precisamente, y de manera coincidencial Es el mismo sitio donde el ELN en el siglo XX Va a iniciar sus acciones militares Sitio escogido por Fabio Vázquez Castaño Y narrado en la novela histórica de Lisandro Duque Las reglas del fuego Por una versión que le dio Fabio Vázquez Castaño En Cuba Cuando él le cuenta que el Che Guevara en 1961 Revisó, porque le solicitaron un concepto La iniciación del sitio Pensando Fabio Vázquez Castaño En la gesta de los comuneros Aunque Lisandro Duque revela otra razón Para quienes lean la novela La fórmula electoral de 1898 Que Miguel Antonio Caro pretendió Para quedarse en el poder Pues fue la de la reelección Dejando transitoriamente En el poder a Guillermo Quintero Calderón Es decir, que él renunciaba Y Guillermo Calderón asumía Y de esta manera quedaba no inhabilitado Pero Quintero Calderón Se detectó, era amigo de los históricos Es decir, de los conservadores históricos Que estaban apartados de los conservadores nacionales Que Núñez había cooptado para fundar la regeneración Y que Caro conservaba como aliados Por lo tanto, entonces, ensayó tres fórmulas Para que alguien quedara amigo de él Y gobernar en cuerpo ajeno La primera fórmula fue la de Antonio Roldán Conservador y Sergio Camargo Liberal Pero se dio cuenta que había un rechazo Del partido liberal a Camargo La segunda fórmula ganadora Para él tener un aliado Fue la de Pedro Antonio Molina Y Olegario Rivera Pero también detectó Que coqueteaba Molina Con los conservadores históricos Y por lo tanto le podían Quitar el poder Sobre el funcionamiento del nuevo gobierno Y la tercera fórmula fue la de San Clemente y Marroquín Dos ancianos Que consideraba caro Eran nacionalistas O sea, que no lo iban a traicionar Y por lo tanto Planteó esa fórmula para enfrentarla A Rafael Reyes Y a Quintero Calderón Y del otro lado Los liberales tenían A Miguel Samper Y a Fosión Soto Ganó las elecciones Caro con esta maniobra Y tuvo a dos personas Que podía manejar Para él Dirigir el Estado Pero resulta que San Clemente Se enfermó Lo instalaron en Anapoima Y No gobernó eficientemente Por lo tanto Buscaron que fuera Marroquín Y Marroquín sí coqueteó también No con uno de las facciones Sino que resultó autosuficiente Para no dejarse manejar Más sin embargo Entonces Caro Hizo que San Clemente Asumiera el poder Que no había podido Contener Por su enfermedad Más sin embargo Instalado en un clima Parecido al de Buga San Clemente era un bugueño Así Caro Lo manejaría Miren ustedes Los intríncules Los intersticios Del poder Uno de los antecedentes Para la iniciación De la guerra Fue la captura De Rafael Uribe En 1899 El 28 de Julio Lo cual Molestó A los liberales Radicales Con otros líderes Que afortunadamente Fueron liberados Pero esto Dio continuidad A toda la represión Que se venía Dando Desde La inauguración De la constitución De 1886 Arrinconando Al partido Liberal Radical Iniciada la guerra civil La batalla Palo Negro Fue una De las más Digamos Sangrientas Porque si bien es cierto Que hubo un alivio O una creencia De que el partido Liberal podía avanzar En los triunfos Después de la batalla De Pedro Alonso Con la batalla De Padre Negro Y toda la debacle Que se vino Encima Se desarticuló Gran parte Del ejército Una batalla Liderada Por Lógicamente Rafael Uribe Benjamín Herrera Estaba también El señor Cortizós Ardila Sarmiento Como en otras batallas Liberales Destacados Entre ellos Álvarez Buendía Tulio Barón Caicedo Aristóbulo Ibáñez Teodoro Pedraza Ricardo Morales En el Suma Paz Juan Macalister Y Antonio Sanpere Pero esta batalla Tuvo protagonismo Con Uribe Con Herrera Y con Ardila Y Cortizós La batalla de Palo Negro Los campesinos Estuvieron Enlistados Y Conscriptos La mayoría Como macheteros Y fusileros Macheteros Porque se Agotaban las armas No había armas Suficientes Y por lo tanto No eran Enfrentamientos Clásicos De dos ejércitos Sino Cuerpo A cuerpo Y luego Se desencadena La guerra De guerrillas 4.300 muertos En la batalla De Palo Negro Que fue Un verdadero Fiasco Para el partido Liberal Huyeron Después De esta batalla Los liberales Atravesando La selva Del Carare Y el Opom Para llegar Hasta Ocaña Y en el camino Diferentes avatares Adversos Donde perdieron Muchos hombres Después Después de la batalla De Palo Negro Las otras batallas Van a ser De guerra De guerrillas Se termina El enfrentamiento De los batallones Clásicos Y Se producen Tres clases De guerrillas Una Una La de los grupos Voluntarios Otra La de los grupos De Terratenientes Que organizan Ejércitos de campesinos Convirtiéndolos En militares Y Aún hay alguna dirección La de los terratenientes Y la otra La de Mandoleros Dedicados Al pillaje Desbordados Medrando En algunos sitios Y sin dirección Política Por lo tanto Se va Caotizando La guerra Por ejemplo El combate De Ambato En el Tolima Fue muy Cruento Muy sangriento Perdieron Los liberales A sus hombres Más importantes A Marín Y a Ibañez Esto fue En mayo De 1900 Luego Se decreta La guerra A muerte Por parte De Marroquín El presidente Que había asumido En el golpe Que le dan A San Clemente Y de parte De los Liberales Rebeldes Aristóbulo Ibañez Da también La orden De guerra A muerte Es decir El gobierno Declara Unos consejos Verbales Para quienes Estén Actuando En la guerra Violando Todo el derecho De gente Y autorizando A las autoridades Departamentales Para decidir Sobre la pena De muerte Es decir Fusilamientos Pero aparece Algo Mucho más cruel El gobierno Con el ministro De defensa José Vicente Concha Autoriza El ascenso Militar Solo No ya Departamentalmente Sino que Se concentra En el ministerio De defensa Y a quien muestre Que sus ejércitos O sus grupos Han Dado de baja A más De 100 hombres Tienen Derecho Al ascenso Eso es como Una especie De falso Positivo De la época Para finales De 1901 Se dice En las encuestas De la época Que 105 mil hombres Habían tomado Las armas 70 mil Por el gobierno Y 35 mil Por los liberales Y hasta ese momento Se han registrado 218 combates Se han perdido 30 mil vidas De colombianos Y falta todavía mucho Para que termine La guerra Que va a concluir En 1902 Los combates De más renombre Después de Peralonso Y de Palo Negro Son los de Nacaroco Sinaí Y La Rusia Hay un libro De Joaquín Tamayo Que narra La batalla De la Rusia Que es un ataque Sorpresivo Nocturno Que hace el ejército Liberal Contra Las huestes Del ejército Oficial Del gobierno De Marroquín Donde mueren Más de 2 mil Personas Macheteados En un acto Digamos De desespero De los liberales Por todas las pérdidas Que habían tenido Frente al ejército Conservador Los tres grandes Errores Cometidos En la guerra De los mil días Por parte de los liberales Fueron La pérdida De la batalla De Palo Negro Por la falta De Estrategia Del general Vargas Santos Que era un general De otras guerras civiles Pero que en este momento Estaba un poco Decaído Y con falta De perspectiva Segundo El estacionamiento De tropas En Cúcuta Que se demoró Muchos meses Hizo perder tiempo Casi 5 meses Para que se rearmara El gobierno oficial Y luego bloqueara A los ejércitos Que estaban allí Acantonados Más de 5 mil Hombres Y tercero La pérdida También de tiempo En La Guajira El estacionamiento De tropas liberales En La Guajira Inactivas Hizo también Perder Las fortalezas Que tenían A finales de 1901 Los liberales Están perdidos Sus principales jefes Se dirigen Hacia El extranjero Los ejércitos Regulares Se desintegran Y allí Si que queda La guerra De guerrillas En los municipios Dispersos Merodeando En las fincas Sin ninguna conducción Unificada Sin capacidad De mando Y de esta manera El gobierno Los va a calificar Como malhechores O cuatreros Para sancionarlos Y se comienza Un periodo De fusilamientos Donde No se respeta Para nada El derecho De agentes En la tercera parte De esta serie Sobre la guerra De los mil días Hablaremos De otros Aspectos Sobre todo La pérdida De Panamá Pese a los esfuerzos De Benjamín Herrera